Lo que hicimos fue primero ratificar el paro que han propuesto las federaciones gremiales para este jueves. También acordamos un interclaustro, o sea, había surgido la iniciativa de la Asamblea Estudiantil, entonces también estar invitando a los y las docentes a la Asamblea Interclaustro, que va a ser mañana, convocada a las 13 horas para iniciar a las 14. En principio en el Anfiteatro San Martín creo, pero si no, habrá un movimiento para ir bajo techo si el tiempo no acompaña. Hoy estamos con algunas pegatinas, sobre todo haciendo referencia a diputados y diputadas que no han acompañado la Ley de Financiamiento Universitario. También estamos ahí conversando, viendo si es desde la Asamblea o son consejeros y consejeras, directivos y o superiores que eleven una petición a los consejos respectivos sobre, bueno, declarar persona no grata a estos representantes, etc. Y bueno, seguimos en asamblea permanente, o sea, seguimos analizando cómo va a continuar el plan de lucha. Las federaciones gremiales, el Frente Sindical Universitario, también definió que la próxima semana, a partir del 21, es una semana toda de lucha, de actividades de visibilización, etc. Así que estaremos viendo cómo llevamos adelante eso. También estaremos conversando ahí con los compañeros no docentes, sobre todo para saber la metodología que implementaron el día que cortaron media calzada en la ruta, que intervinieron allí, porque es una de las ideas que también surgió de la Asamblea, estar haciendo una acción como esa. Así que bueno, estamos en esa línea. Y además de darle continuidad a este plan de lucha, ¿qué panorama se abrió a partir de la ratificación del veto de la ley? Bueno, el panorama, o sea, se ratificó que seguimos en un año de total incertidumbre, tanto para quienes gestionan la universidad, las autoridades, porque no conocen a ciencia cierta cuál es el dinero que va a llegar y demás. Los gremios docentes y no docentes, porque no ha habido paritaria libre, no ha habido una negociación libre de nuestros salarios, sino que todas las definiciones han sido decretos, o sea, unilateralmente definidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Estamos ahora al aguardo de si los anuncios que hizo el Ejecutivo y que se han expresado en medios de comunicación, en diarios y demás, sobre la elevación de la garantía salarial, finalmente, después de todo un año casi, y el incremento del 6,8 estará o no reflejado en las planillas de liquidación de los haberes. Pero bueno, como todo viene siendo así, este sostenimiento del veto lo que hace es seguir dejándonos en la misma situación, sin garantías de que vamos a recuperar el poder adquisitivo perdido en el año. Y bueno, y con un panorama también, por lo menos preocupante, en cuanto a la Ley de Presupuesto Nacional 2025, porque si estas son las reglas en que nos vamos a conducir en la Argentina, con veto, si no me gusta la ley que el Congreso apruebe, y después sostenerlo con un tercio de la Cámara, da que pensar sobre esta institucionalidad o este republicanismo empobrecido, diría, o menoscabado. Entonces, bueno, ese es el panorama que se presenta.